Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Crusaders Kings. Aquí estamos con nuestro imperio de Irlanda, con nuestro gobernante ya con 77 añazos. Bueno, pues a punto de morir, pero antes de morir está luchando una cruzada contra los mozárabes. Estas eran cruzada contra el mozárabismo, sí, contra los mozárabes. Así que bueno, aquí estamos en esta cruzada. Vamos a ver si les podemos ganar a estos mozárabes y decirle al mundo entero, demostrarle al mundo que la religión Illuminati es la que manda aquí. Así que bueno, pues aquí estamos, perdimos una batalla, vamos a ver si juntándonos a las tropas de nuestros aliados podemos seguir avanzando y ganando batallas. Y bueno, vamos a ir asediando a su vez los territorios de Aquitania mientras vamos avanzando. Así que vamos a venir para acá. Y bueno, pues si termina esta cruzada y todavía no ha muerto nuestro gobernante, pues conquistaremos Bretaña, conquistaremos, bueno, seguiremos conquistando Francia, ya veremos. De momento vamos a centrarnos en esta cruzada y después ya veremos. Así que le damos a play, continuamos y nada, pues como os digo, pues vamos a seguir avanzando aquí y asediando los territorios de Aquitania. Está en esta guerra al Andalus, así que estamos contra Aquitania y al Andalus. Espero que les podamos ganar sin demasiados problemas. Veremos a ver cuando empezamos a hacer batallas. Y bueno, pues si podemos ganar esta cruzada y como os digo, demostrar al mundo entero que la religión iluminati es la que manda. Bueno, aquí se va a venir, se ha venido una batalla que vamos a apoyar en esta batalla que vamos a ganar. Una batalla que vamos a ganar. Aunque bueno, ya llego tarde a apoyar, pero bueno. He llegado ya cuando estaban casi todos muertos, pero mira. Batalla ganada, con ello 42% de puntuación de guerra. Y bueno, pues vamos a asediar por aquí los territorios. Tenemos un don de erudición y nunca me ha pasado esto en todo el tiempo que llevo jugando el Crusade King que no tenga don disponible para poner, porque ya tengo todos los dones de erudición colocados. Bueno, nos vamos a cambiar a administración y vamos a poner enfoque en riquezas. Venga, vamos a cambiarnos en administración porque ya tenemos todos los dones de erudición colocados y bueno, pues aquí don de erudición no lo puedo colocar. Ahora sí que no sé qué puedo hacer con este don de erudición que me sobra. De momento, pues lo vamos a dejar ahí. Y bueno, pues nada, vamos a seguir aseñando los territorios. Aquí de Aquitania, de momento tenemos un 42% de puntuación de guerra. Al ser una cruzada, con más puntuación de guerra vamos a ganar. Va a ser ganando batallas. Y bueno, pues con la primera batalla que hemos ganado, pues ya hemos conseguido un 42% de puntuación de guerra. Y bueno, pues vamos a conseguir un poquito de puntuación de guerra extra, pues aseñando territorios. Y nada, pues... Pues a conseguir el 100% y demostrarle, como os digo, al mundo entero que es la religión Illuminati en la que manda aquí. En la que manda. Así que bueno, pues de momento vamos bien. Y como os digo, lo único que tenemos que es... Pues hacer otra batalla y demás. Bueno, banca rota, por aquí gano un montón de dinero y pierdo estrés. Aquí gano dinero. Voy a perder piedad por ganar dinero, creo que es la mejor de las opciones. Vale, salimos casi de la deuda que teníamos. Aún tengo una poca de deuda, pero bueno, no importa porque no tardaré en morir. Y esa deuda se acabará cuando entre al trono nuestro heredero, que es nuestro nieto. Es nuestro bisnieto, por cierto. Fijaros lo viejo que soy ya. Nuestro bisnieto, nuestro heredero, con la edad de 4 años. 4 añitos tiene nuestro bisnieto, que no tardará en entrar a gobernar el imperio de Irlanda. Pero bueno, ya entrará, ya entrará a gobernar. Como os digo, cuanto más dure, yo con vida mejor. Porque así mi bisnieto será un poquito mayor. Porque entrar a gobernar un imperio con 4 años, no sé si va a ser lo mejor del mundo. Pero bueno, pues vamos a ver si aguantamos unos años más. Y nuestro bisnieto es un poquito más grande. Para cuando entré a gobernar este imperio de Irlanda. Vale, aquí vienen las tropas enemigas. Parece ser que quieren hacer una batalla ahí. Contra los ejércitos de nuestros aliados. Hayan iniciado una batalla. Veremos a ver si van a apoyar los demás. No, no van a apoyarles. Bueno, cuidado que creo que han reunido demasiadas tropas. Creo que han reunido muchísimas tropas. Y quizás ahora no les podamos ganar una batalla. Cuidado con ello. Tenemos 52% de puntuación de guerra. Un trono vacío. Vamos a visitar la corte. A ver qué quieren por aquí. Pues mira, ganar dinero. Y pierdo estrés. Gano grandeza la corte. Siempre viene bien. Así que vamos con ello. Y con ello salimos de la deuda. Vale. Por aquí, puesto vacante de canciller. Vamos a asignar a este vasallo. Que es el mejor que tenemos como canciller. Y bueno, va a ser complicado. Voy a ganarle las siguientes batallas. Porque veo que tienen bastantes tropas. Vamos a ver si nosotros tenemos las suficientes tropas como para poder ganarles alguna batalla más. De momento, aquí están las tropas del bando Illuminati. Mi cultura ha descubierto señorialismo. Señorialismo. Que no sé dónde está. Esto de aquí, vale. Desbloquear los edificios económicos de la alta media, vale. Estamos con las herraduras también para más velocidad de movimiento del ejército. Así que de momento, bien. Vale. Me gustaría hacer una batalla por allí. Me gustaría hacer una batalla por allí. Pero bueno, vamos a seguir aseando aquí territorios. Vamos a seguir aseando fortalezas de Aquitania. Porque parece ser que los aliados de la religión Illuminati no quieren hacer batallas ahora mismo. Ahí le están pillando por separado. Dejar entrar a mi corte. Ganamos un poquito de dinero. Grandeza la corte y renombre. Y bueno, tenemos una corte con 7 de nivel de grandeza. Que no está mal, no está mal. Vamos a ver, porque vienen las tropas enemigas por aquí. Vamos a ver si nos podemos juntar para hacer una batalla. Y les podemos ganar, eh. Se nos puede complicar la situación de un momento a otro si no conseguimos ganar esta próxima batalla. Porque nos han debilitado un poco ahora mismo. Ahora mismo nos han debilitado un poco. No sé si tendremos lo suficiente. Las suficientes tropas para poder ganarle una próxima batalla, eh. Tarea finalizada. Promueve la cultura en Devon. Vale. Hemos promovido la cultura en Devon. Por lo que vamos a seguir promoviendo la cultura, pues, por aquí, venga. En Somerset. Vamos a seguir promoviendo la cultura irlandesa por nuestro territorio. Intentar que todo esto sea de cultura irlandesa. Eh, poco a poco. Así que vamos, vamos con ello. Vale. Bueno, pues, de momento se nos puede complicar esta cruzada, como os digo. Tendremos que ganar la próxima batalla. Y veo que tienen bastantes tropas aquí los... El bando enemigo. Así que se nos puede complicar bastante la próxima batalla, eh. Un secreto revelado. Esto no puede quedar sin castigo. Guardias. Encarcelarla. La encarcelamos. A la duquesa de... Del Ocean. Y bueno, pues, que haya estudiado. Que hubiese estudiado. Vale, parece ser que quieren iniciar una batalla aquí. O no. La persona comprometida puede casarse en una gran boda. ¿Quién? No tengo dinero para celebrar una gran boda. Lo que sí necesito es un jefe de espías. Eh... Me estoy quedando sin espacio en el disco, me dicen. ¿Ha dejado la grabación de grabar? No. Darme un segundito. Que voy a borrar cosas. Voy a borrar cosas porque... Eh... Me estoy quedando sin espacio. En el disco. Y eso, pues... No puede ser. Porque se puede parar la grabación. De un momento a otro. Si no tiene espacio suficiente para... Para guardar. Para guardar lo que... Lo que estamos grabando. Vale. Eh... Esto lo podemos eliminar. Bueno. De momento... De momento voy a dejarlo así. Creo que ya tengo ese espacio. De momento. Y bueno, pues... Jefe de espías. A ver quién es el mejor. Este. Pues este con jefe de espías. Parece ser que se mueven... Nuestros aliados por aquí... Pagan muchísimo dinero. Por perder solo 8 de estrés no me interesa. Me voy a ganar estrés en este caso. Por cierto, no tengo mariscal aquí. Me vamos a poner a este como comandante. Y bueno, pues... Vamos a iniciar una batalla por aquí. No sé si la podremos ganar, eh. La próxima batalla. Va a ser una batalla igualada y complicada. 22.000 tropas. Ellos... Bueno. Tenemos un número muy parecido, eh. De tropas ahora mismo. Están recuperando todos los territorios que le hemos ido asediando. Así que... La forma más... Más inteligente de conseguir puntuación de guerra aquí, en vez de asediar, es iniciar batallas. Así que creo que va a ser yo el que inicie la batalla por aquí e intentar a ver si la podemos ganar. Recaudar impuestos de guerra. Voy a conseguir experiencia de estilo de vida administrativa en este caso. Venga. Ejército mal abastecido, sé lo que hay. Vale. Voy a iniciar yo la batalla por aquí. Y a ver si me siguen mis aliados. No me siguen. No me siguen, eh. No, no, pues vete para atrás. No te sigue nadie. Vas solo hacia la batalla. No te sigue nadie. Pues nada, la única forma de conseguir puntuación de guerra aquí va a ser mediante batallas. Y no nos sigue nadie, así que va a ser complicado. Bueno, mira, aquí me van a pillar a mí en una batalla. Me vendrán a defender mis aliados. Pues no me van a venir a defender. Pues me va a quedar yo sin tropas. Me compré una tregua. ¿Quién es este? El de Bretaña. Me compré una tregua con él por 475 ducados durante 15 años. Bueno, ha caído un hijo. Ha muerto un hijo en esta batalla. Contra Bretaña, venga, aceptamos la tregua. Y con este dinero que tenemos podemos mejorar un poquito nuestro territorio. Nuestro castillo, por ejemplo. Venga, vamos a mejorar el castillo de nuestra capital para que cueste un poquito más asediarlo cuando quieran asediarlo. Vale, pues no vienen a defenderme y ahora van a entrar a esta batalla. Bueno, vamos a perder la cruzada porque aquí van a perder esta batalla también. Y no han sabido moverse lo suficientemente bien las tropas de la religión Illuminati. Y con ello hemos perdido unas cuantas batallas importantes. Nace un hijo, un bastardo de miastía. Bueno, son prisioneros. Bueno, da igual. No le interesa ahora mismo eso. Y bueno, pues sí. ¿Conseguimos firmar una pa blanca? No, no podemos firmar una pa blanca. ¿Poner exigencias o rendirlos? Una de dos. Aquí no hay pa blanca en las cruzadas, parece ser. O ganas o pierdes. Pues nada, aquí hemos perdido unas cuantas batallas. Eso nos ha debilitado bastante. Bueno, pues yo me he quedado sin ejércitos aquí. Voy a reclutar a más aquí. Mientras, pues, van recuperándose nuestros ejércitos. Para poder medianamente enfrentarnos a... Para poder enfrentarnos medianamente a... A los ejércitos enemigos, eh. Tengo 6.000 tropas aquí. No creo que sean suficientes. Bueno, ya no tienen tantas. No tienen tantas ahora. Aquí hay ejércitos... No sé por qué hay ejércitos del Imperio Bizantino por aquí. No sé a qué se debe. Ya no está el... Bueno, el duque de West... El duque de este que había aquí. El duque que había aquí. ¿Dónde está? No sé. Ha desaparecido. Vale, tengo 9.000 tropas. No está del todo mal. Las tropas que tengo. Vamos a ver. Y aquí el Imperio Bizantino. No sé por qué está aquí luchando ni contra quién ni por qué. Están luchando por aquí las tropas del Imperio Bizantino. No están en esta guerra, ¿no? En la cruzada no están, ¿no? No sé qué hacen luchando por ahí, pero bueno. Vamos a ver si podemos apoyar aquí... Al bando Illuminati. Y bueno, podemos ir ganando batallas y... Y ganar esta cruzada. Va a ser complicado, ¿eh? Espero que el Imperio Bizantino no me quite territorios... De por aquí. Ahora mismo se ve esto dividido, pero es porque... Se ve así al ser una cruzada. No sé por qué. Se ve como los territorios divididos. Se ven así al ser una cruzada. Bueno. No sé si podemos iniciar una... Batalla, yo creo que sí. Tenemos suficientes tropas para poder ganarles una batalla. Lo que pasa es que tenemos que... Sincronizarnos y atacar a la vez. Y si inicio yo la batalla no van a venir a... No van a seguirme. Si inicio yo la batalla no van a seguirme. Que es el problema, ¿no? Tengo que seguirles yo a ellos. Porque no me siguen a mí. Si vengo yo para acá no me siguen, ¿verdad? Si vengo para acá yo no me siguen, ¿no? Así que si me pillan aquí, pues... Me van a ganar... Una batalla. Así que tengo que ir juntitos a las tropas de mis aliados. De momento... Estamos perdiendo la cruzada. De momento estamos perdiendo la cruzada. Aquí hay guerras internas. Espero que no sean demasiado problemáticas. Y que todo siga siendo de... Este controlado por gente de mi dinastía. Que es lo que nos interesa. Y bueno, aquí cuando vamos a iniciar la batalla. Cuando penséis luchar. Yo estoy preparado para... Para luchar. ¿Van a iniciar la batalla en algún momento o no? Aquí parece ser que la van a iniciar ellos, ¿eh? La van a iniciar ellos. No, se echan para atrás. Tienen más tropas que nosotros, yo diría, ¿eh? Yo diría que tienen más tropas que nosotros. Bueno, el que más tropas estoy aportando soy yo con 10.000 tropas. El que más tropas está aportando soy yo con 10.000 tropas. Bueno, así veremos a ver si es suficiente. Ellos tienen 28.000 en total. Nosotros 24.000 aquí... Bueno, tenemos un número de tropas muy, muy parecido, ¿eh? Tenemos un número de tropas muy parecido a ambos bandos. Aquí va a haber batalla. No va a haber batalla. De momento parece ser que no. Espero que no me pillen a mí. Por aquí. Vienen a por mí. Me van a pillar. No, no me van a pillar. Bueno, por poco, ¿eh? No me han pillado por poco. Bueno, van a intentar recuperar eso. Y no deciden pelear, ¿eh? No quieren pelear. El bando Illuminati. Prefieren asediar territorios. O sea, aquí como se consigue puntuación de guerra es peleando. Y no quieren. No quieren pelear. No quieren pelear. Pues nada, vamos a asediar. En ese caso. Si no quieren pelear, pues asediamos. Pero todo lo que asediemos lo van a ir recuperando si no peleamos. Así que, pues, se puede alargar esta guerra hasta el infinito. Se puede alargar esta guerra hasta el infinito, este paso. Si no quieren pelear. Esta guerra se puede alargar, pues... Muchísimo. No tiene muchas tropas. Comparados con ellos, que tienen muchísimas. Están las tropas de Aquitania, las tropas del Andalus, que son muchísimas. Se van desgastando poco a poco también las tropas del enemigo. Por aquí, un libro o muchísimo dinero. Vamos a coger el dinero. Y con este dinero podemos seguir mejorando nuestro territorio. Por ejemplo, vamos a mejorar... Desmond no es nuestro. Sí, en principio sí, vale. Vamos a mejorar, por ejemplo, las tierras de ganado. Nos da más impuestos. Y vamos a mejorar... Aquí en Luneats... Pues... Los albergues de cazadores. Vamos a mejorar un poco los impuestos. Y las levas y demás. Y los ejércitos y demás. Así que bien. Vale, por aquí. ¿Cuándo vamos a luchar? ¿Cuándo decidís que peleemos? Porque si no me pongo yo a asediar su capital. Si decidís que no vamos a pelear... Pues asedio su capital. ¿Qué es lo que más daño les va a hacer? A ver, sería la capital de Aquitania. Es lo que más daño les va a hacer. Porque si no decidís pelear... Pues tendré que hacer algo... Que sea relevante para esta guerra. Podemos pedir rescate a prisioneros. De momento no les vamos a pedir rescates. Posible niños sin tutores. Aquí hay niños sin tutores. Pues mira. Tú vas a ser tutor de este. Y yo voy a ser tutor de este. Lo poco que me queda de vida. Vale. Me han pillado aquí. Por separarme. Intentar asediar su capital. Me han pillado aquí. Y como no vienen a ayudarme. Pues esta batalla la va a perder. Esta batalla la va a perder. Me va a retirar. Si puedo. Ahora me he podido retirar. Pero me han debilitado bastante ahí. Y claro pues... Los de la religión iluminatis están por ahí. No sé que están haciendo la verdad. Vale. Más crecimiento y desarrollo en mis territorios. Siempre viene bien. Y nada pues... No quieren luchar. Ahora van a luchar que no estoy yo. Ahora van a luchar que no estoy yo. Justo cuando me voy. Que soy el que más tropas tiene. Se ponen a luchar. Pues lo están haciendo fatal la verdad. Lo están haciendo fatal. Ahora van a luchar que es cuando no estoy. Y soy el que más tropas puede aportar. Que van a ganar. Van a ganar la batalla igualmente. Van a ganar la batalla igualmente. Pero lo han hecho fatal. Ahora que es cuando no estoy. Se ponen a luchar. Gano estrés. Cuidado. Estoy a punto de morir. Y aún no muero. Con 80 años que tengo. Aún sigo en pie. Por aquí podemos coger... Puedo exigir pagos por anzuelos. Venga. Puedo exigir 27 pagos. Por anzuelos. Y hacerme de oro. Voy a empezar a exigir pagos. Y voy a construir con el dinero que gane antes de morirme. Con el dinero que gane antes de morir. Voy a construir... Algo por aquí. Me azotaré. Me voy a azotar. Voy a hacer que me muera ya. Y pagos. Vale. Tengo 400. Con 400... No sé cuánto me cuesta mejorar una fortaleza. O aquí en Inis. Vamos a mejorar las tierras de ganado, por ejemplo. Y ya no puedo mejorar nada. Bueno. Algo he mejorado. Algo he mejorado por ahí. Algo he mejorado. No tardaré en morir. No sé cómo estoy aguantando con 81 años aún vivo. No sé cómo estoy aguantando con 81 años aún vivo. Vale. Tenemos 52% en esta guerra de puntuación de guerra. Vamos a seguir asillando los territorios de Aquitania. Y nada. Pues a conseguir puntuación de guerra. De momento. 15% de puntuación por asedios que tenemos. Y 37% por batallas. De momento. Lo que más puntuación de guerra nos está dando son las batallas. Así que deberíamos seguir luchando. Para ganar más puntuación de guerra. Pero bueno. Deciden luchar cuando ellos quieren. Esta gente. Así que. Vamos a asediar la capital. Que es lo que más puntuación de guerra nos va a dar. Y. Pues nada. Ellos mientras que vayan aseando por aquí. Estos territorios que van a tardar 4 meses por aquí. 6 meses por allí. Bueno. No van a tardar. No van a tardar mucho. Pero. Van a estar perdiendo el tiempo aseando. Territorios insignificantes. Cuando lo importante está en las batallas. Cuando lo importante está en las batallas. Pero bueno. Está en pausa. Vamos a darle a play. No me había dado cuenta que estaba en pausa. Y bueno. Vamos a ver si. No me pillan a mí por separado. Gran boda. Compromiso expirado. Bueno. Se ha acabado la gran boda. De mi hija. Princesa Zelda. No tiramos dinero suficiente. Y mientras. Pues podemos exigir pagos por anzuelos. Por aquí. Podemos exigir pagos por anzuelos. Y seguir construyendo nuestro territorio. Perder estrés. Me azotaré. Venga. Me va a aceptar. Cicatrices sobre cicatrices. Y aún así no me muero. Ir a buscar un médico ahora mismo. A ver si me puede curar. Porque estoy ya al borde. Estoy muriéndome. Estoy muriéndome. Buscar al mejor médico que haya. Voy a subir el tamaño de los infantes acorazados. Voy a subir el tamaño de los infantes acorazados. Voy a subir el tamaño de los infantes acorazados. Vamos a exigir unos pagos más por aquí. Y con este dinero. Vale. Subimos al máximo todos nuestros hombres de armas. Nuestros infantes acorazados. Vale. Perfecto. Pues nada. Ya voy a morir. Ya está bien con la edad de 81 años. La verdad. Que me muera. Vale. Me han pillado a mis tropas por aquí. Vaya por Dios. No esperaba encontrarme por aquí a las tropas enemigas. Y otra vez. Pues otra batalla perdida. Voy a retirarme. Porque me pillan siempre solo por ahí. Me pillan siempre solo. Con mis tropas. Por aquí. Pues de momento están decidiendo luchar. Y esta cruzada va a ser eterna. Este paso. Esta cruzada va a ser eterna. Yo estoy a punto de morir. Estoy tuerto. Brutalmente vapuleado. Tengo de todo. Tengo de todo. Ahora mismo. Vale. Parece ser que van a decidir luchar justo cuando no estoy. ¿No? Siempre hacen lo mismo. Justo cuando no estoy. Y quieren luchar. Bueno. De momento me va a unir a ellos. Y bueno. Pues este gobernante va a morir. Y va a entrar al trono. Mi bisnieto. ¿Cuántos años tiene ya? Ocho años. Bueno. Con ocho años ya más o menos. Está un poco más decente para gobernar un imperio. Todavía no demasiado grande. Pero bueno. Algo más. Que con tres años. Podrá hacer. Algo más que con tres años. Podrá hacer. Y bueno. Pues si no deciden luchar de momento. Pues. Yo quiero asedir a la capital. Que de momento. Ganado el rasgo tuerto. Bueno. Más tuerto todavía de lo que estaba. Ya está hoy tuerto. Bueno. Voy a ganar un poco de prestigio. De allá. Me da igual. Porque ya estoy a punto de morir. No puedo llamar aliados ni nada a esta guerra. Proxigir más pagos. Pero de momento. Pues. Ya es tontería. Ya he construido. Ya me he puesto a construir lo que tenía que construir. Y ya he mejorado los hombres de armas. Así que. De momento. Pues no quiero dinero ya para nada. Ya estoy a punto de morir. Así que. Vamos a ver si podemos asediar la capital. Sin que me pillen a mí por separado. Y me gané en una batalla. Creo que estoy a punto de morir. Pero. ¿Cómo aguanta este personaje? Cuatro meses. En el que cae la capital. No sé si duraré vivo. Estos. Tres meses. Pero bueno. Seguimos intentando. Asediar la capital de Aquitania. De momento tenemos 50% de puntuación de guerra. Y como más puntuación de guerra vamos a ganar. Es en batallas. Pero parece ser que no quieren luchar. Vale. Vienen a por mí. Así que otra batalla que va a perder por aquí. Y como mis aliados no van a venir a ayudarme. Pues nada. Pues otra batalla que perderemos. Otra batalla que perdemos por aquí. Nos debilitan más todavía. Mis aliados pues no quieren venir. A ayudarme. Y no consigo asediar la capital. Por aquí colocamos un administrador. Y nada. Sigo con vida. Con la edad de 82 años. Estoy aguantando aquí como un jabato. Van a luchar ahora que no estoy yo. Siempre hacen lo mismo. Ahora que me estoy retirando yo van a luchar ellos. Siempre me hacen lo mismo. Lo hacen fatal. Recibo a la duquesa mi corte real. Recibo renombre. Grandeza la corte. Prestigio. Y si van a luchar ahora ¿no? Que no estoy yo. Seguramente. Yo que soy el que más tropas puedo aportar. Y luchan cuando no estoy yo. No. No van a luchar. No van a luchar de momento. Pues yo me voy a quedar aquí tranquilamente de momento. Recuperando tropas. Recuperando ejércitos. Puedo poner la banderita aquí. Reclutar los pocos ejércitos que pueda reclutar también. Y de momento pues nada. Siguen asediando. En vez de luchar pues prefieren asediar. Y todo lo que están asediando pues lo están volviendo a recuperar el bando enemigo. Así que no sirve para nada seguir asediando. Y yo sigo con vida ¿eh? No muero. No pueden conmigo. 82 años. Y sigo aquí. Vivito y coleando. 82 años y sigo aquí vivito y coleando. 8.000 tropas. Pero. No me puedo juntar a mis aliados. Porque están de por medio los enemigos. Y me van a pillar otra vez solo. Y me van a ganar otra batalla. He muerto. Bueno. Ya era hora ¿no? Entra. Mi bisnieto con 9 años. Al trono. Vamos a darle a pausa un momento. Viva el nuevo emperador. Y vale. No se ha dividido. Vale. No se ha dividido ningún reino ni nada. Hay que proponer sucesor. Para cuando. Me muera pues. Proponer sucesor para los reinos ¿no? Para el reino de Alba y demás. Pero. De momento ¿quién es el heredero? Mi hermano. Bueno. Cuando tenga hijos. Pues ya propondremos sucesor. Sucesor a mi hijo. De momento tengo 9 años. No tengo hijos. Así que de momento. No pondremos a nadie. Como sucesor. De estos reinos. Así que. Lo que sí que hay que poner es un consejo. Vamos a poner un canciller. Vamos a poner un administrador. Vamos a poner un mariscal. Y vamos a poner a un jefe de espías. En el consejo. Y bueno. Pues ya nos casaremos. Y demás. Cuando llegue el momento. Y de momento. Aquí ¿qué puedo hacer? No cuento con el apoyo del patriarca. Puedo cambiar el pacto de este. Le va a decir que me dé más impuestos. Prisioneros pueden ser rescatados y demás. Va a pedir rescates. Pues voy a entrar en una deuda. Seguramente. Igualmente. Porque esta. Esta. Esta guerra va a durar. Esta guerra va a durar. Vale. Tengo tropas aquí. Tengo un montón de tropas. Tengo tropas por aquí. Tengo tropas por aquí. Y he perdido territorios de aquí. He perdido territorios de. Del área de Munster. Del ducado de Munster. Bueno. Lo veremos cuando salgamos de esta. De esta cruzada. Es que no. No puedo ver. No puedo ver. Los territorios que he perdido. Ni demás. Hasta que no acabe esta cruzada. No puedo ver. Los territorios que he perdido. Ni nada. Así que. Tenemos estas. Hay batalla aquí. Hay batalla. Vamos a meternos con nuestras tropas. No sé si. No voy a llegar a tiempo. Con estas. Diez mil tropas. Que podrían ser clave. Para ganar esa batalla. Pero creo que la podemos ganar. Igualmente. No. Creo que la estamos perdiendo. Está muy igualada. Está bastante igual. Estamos perdiendo la de momento. Recibo el rasgo satisfecho. A ver que me interesa. Satisfecho que me da. Dos de aprendizaje. Inconstante que me da. Dos de diplomacia. Y me quita administración. No. Quiero tener administración con este. Para ganar dinero. Confiado me da diplomacia. Y menos intriga. Bueno. Vamos a ir con confiado. Venga. Está la batalla bastante igualada. Parece que le hemos dado la vuelta. La estamos ganando actualmente. Puede ser que la ganemos. Puede ser que ganemos la batalla. Y a ver si con ello la cruzada. Me pongo a organizar mi territorio. Que debería ponerme a ello. Hemos ganado la batalla. 81% de puntuación de guerra. A ver si conseguimos asidiar la capital. Y con ello conseguimos el 100%. De puntuación de guerra. Ya de una vez. Y conseguimos salir de esta cruzada. De una vez por todas. Vamos a ver si podemos salir de esta cruzada. De una vez por todas. En posesión de demasiados ducados. Tengo el ducado de Muster. El ducado de Neustria. El ducado de Wesses. Vale. Esto lo solucionaremos ahora. Todo. Cuando acabe esta. Esta cruzada. Le daremos el ducado de Wesses. Y el ducado de Neustria. Solo daremos a otra persona. De nuestra confianza. Y intentaremos recuperar. Pues todo el territorio del ducado de Muster. Que solo tenemos una parte. Del ducado de Muster. Y eso no nos interesa. Me interesa tener este territorio. Que lo tiene la princesa la Rosalía. Me interesa tenerlo para mí. Y este que lo tiene la gitana también. Así que les voy a quitar los títulos. En cuanto pueda. Le puedo revocar títulos. Pero vamos a esperar que acabe la cruzada. Y aquí lo mismo. Le revocaré el título. Y me quedaré en los territorios del ducado de Muster para mí. Y los demás ducados se los cederé a alguien de confianza. Ya veremos. Uf. Aquí iniciando una batalla. Que incluso podemos ganar. Podemos ganar esa batalla incluso. Y con esta batalla espero que consigamos el 100%. De puntuación de guerra en esta cruzada. Y consigamos. Ganar la cruzada de una vez por todas. Vale. No. No hemos conseguido el 100%. No hemos conseguido el 100%. Por lo que hay que seguir luchando esta cruzada. Antes de ponernos a organizar nuestro territorio. Bueno. Pues. De momento hay que terminar esta cruzada antes de poder organizar nuestro territorio. Lo que hay. No creo que tarde mucho. Tenemos un 93% de puntuación de guerra ya. Así que creo que tardemos mucho en acabar esta cruzada. A ver si con el asedio de la capital. Bueno. La capital ya la hemos asediado. Con unos pocos asedios más. 97%. Vamos. Con un par de asedios más yo creo que conseguimos. De hecho. Si hago una batalla por aquí. Yo creo que. La podemos ganar y podemos terminar. Ya está cruzada de una vez por todas. Aquí va a haber una batalla. A ver si me apoyan mis aliados. Aquí perder estrés. Pero gastar prestigio. Venga. Vamos con ello. Vamos a ver si me apoyan mis aliados en esta batalla. No. No me van a apoyar. No me van a apoyar. Los malditos. Me doy cuenta que soy heterosexual. Vale. Y nada. Pues no me han apoyado en esta batalla. Con lo que. Pues me debilitan aquí un poquito. A mis ejércitos. Y bueno. Pues a ver si acaba ya esta cruzada de una vez por todas. 97% de puntuación de guerra. 97% de puntuación de guerra. Y esto no acaba. Nunca. Aquí están pillándola por separado. Las tropas. Del bando Illuminati. No. 97% de puntuación de guerra. Esto debería acabar en breves. Esto debería acabar en breves. Pero no acaba nunca. Otra batalla ganada. Con esto deberíamos tener ya el 100% de puntuación de guerra. Con esta batalla. ¿No? No. No podemos conseguir más puntuación por batalla. Sí. El 50% es el máximo. Necesitamos asediar algo más. Necesitamos asediar algo más para el 100% de puntuación de guerra. ¿No? Pues vamos a ayudarles en ello. Vamos a asediar cualquier tontería por aquí. Yo que sé. Esto. Perder dinero no me interesa. Pero ya tengo una deuda bastante grande. Así que vamos a optar por la segunda opción. Vale. Pues nada. No podemos ganar más puntuación de guerra por batallas. Así que los 3% de puntuación de guerra es asediando un territorio. Asediando un solo territorio ya conseguimos el 100%. Y podemos centrarnos en organizar nuestros territorios. Y recuperar los territorios del Ducado de Muster para gestionarlos nosotros. Vamos a dar la velocidad 5. Ganar estreno me interesa. Aprender idioma. Necesito un descanso. Darme un descanso. Por cierto. Tengo el foco administrativo. ¿No? Sí. Vale. Perder estrés. Ganar estreno. Perder estrés siempre. Perder estrés. Nos quedamos con cerros de estrés. Aquí va a haber otra batalla. Ya no podemos ganar más puntuación de guerra por batallas. Así que voy a carrilear yo esto asediando este territorio y consiguiendo el 100%. Con ello... 100%. Por fin lo hemos conseguido el 100%. Y por fin terminó la cruzada. Por fin terminó la cruzada. Vale. Disolvemos tropas. Nos recuperamos económicamente. Por aquí puedo pedir un rescate. Y ahora sí que sí. Vamos a organizar el territorio. A ver. Quitamos todos estos mensajes que han salido. No estoy comprometido. Bueno. Ahora ya me casaré. Ya me casaré. Sin prisas. Que ya me casaré. Y de momento. A ver. Tengo. El ducado de Neustria. ¿A quién le damos el ducado de Neustria? No era de Spiderman. El ducado de Neustria. ¿A quién le podemos dar el ducado de Neustria? De confianza. A mi padre. Por ejemplo. Pero mi padre no es de mi dinastía, ¿no? Vamos a ver. Gente de mi dinastía. Al que poder cederle. Tengo un hermano. Que ya tiene territorios. Por aquí. Pero le podemos dar. A mi hermano. El ducado de Neustria. Para él. El ducado de Neustria. Para mi hermano. Vale. Ahora. El ducado de Hueses. ¿Dónde está Hueses? Bueno. Lo tengo yo, ¿no? El ducado de Hueses. ¿Qué es? El reino de Inglaterra. El reino de Inglaterra lo tiene la reina Zelda. Pero no es independizado. Porque. Bueno. Porque es un imperio. Y ya no es independizar los reinos. A pesar de que lo tenga el reino de Inglaterra. El título. Lo tenga la reina Zelda. Vale. Ahora. El ducado de Hueses. ¿A quién se lo puedo dar? Pues de momento. Mi padre tiene un par de hermanos. Pero que ya tiene. Ya tienen territorios. Este que tiene. Este le va a conceder títulos. A este le va a conceder. Gran ducado de Hueses. Y estos dos territorios. Conceder títulos. Vale. Ah que es el mismo que este. Vale. Le he sido el ducado de Hueses. Y el ducado de Neustra el mismo. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vale. El reino de Inglaterra. Lo tiene esta. Vale. Y todo lo demás. Está controlado por gente. Mira. Y ahora quiero que me den. Estos territorios. Que los quiero para mí. Todo lo que esté dentro del ducado de Muster. Lo quiero para mí. Enis. ¿Por quién está controlado? Enis está controlado por esta de Desmond. Y el de Zomon tiene Zomon. Pues vamos a revocarle títulos primero. Bueno. Vamos a. Antes de revocar títulos. Vamos a. No sé si no entre nosotros. La viruela. Aislarle y rezar por ella. Vale. Por aquí. Haciendo más canciller. Vale. Vamos a recuperar nuestros ejércitos. Antes de revocar títulos. Porque. Podemos meternos en problemas. ¿Jugar con el Laquitania? No. Va a centrarme. En mis tierras. No estoy comprometido. Me tengo que comprometer. Bueno. Voy a dejar el episodio por aquí. Mientras mis ejércitos se recuperan. Y. Vamos a dejar el episodio por aquí. Seguimos. Cuando hayamos recuperado los territorios de Muster. Seguiremos. Conquistando Francia. Seguiremos conquistando Francia y demás. Vamos a comprometernos. Antes de dejar el episodio. A ver. Poder de alianza. ¿Veo con el de Francia? No. No me quiero comprometer con los franceses. Porque me los quiero comer. Por aquí. Pues puedo ser. Falso. Quiero lo que me da administración. Falso. Me quita diplomacia y me da intriga. No me interesa. Honesto. Me da diplomacia y me quita intriga. O humilde. Me da piedad. Vamos a ir con honesto. Venga. Y no me quiero aliar con los franceses. Con el de Aquitania. Quizás si me interesa liarme. Vamos a liarnos con el de Aquitania. Venga. A casarnos. Tres añitos. Yo tengo once. Vamos a tardar en tener hijos. Mira. Esta tiene once años. La de Serbia. Me va a casar con la de Serbia. Me caso con la de Serbia. Y este me paga. Dinerito. Para pagar nuestras deudas cuanto antes. Que nos viene bien. Vale. ¿Por qué estoy perdiendo dinero? Ah. Porque se están recuperando los hombres de armas. Vale. Mientras se recupera mi ejército. Y demás. Esperamos. Antes de revocar aquí los títulos. Pero bueno. Lo haremos en el próximo episodio. En el próximo episodio. Revocamos los títulos. De Zomon. Y de Desmon. Nos los quedamos estos territorios para nosotros. Ya que quiero tener siempre bajo mi control. Los territorios del Ducado de Muster. Y actualmente solo tenemos el de Ormon. Quiero Zomon. Quiero Desmon. Y quiero Ennis. Para ello revocaremos los títulos a esta gente. Nos tendremos que meter en guerra contra ellos. Pero antes de meternos en guerra contra ellos. Pues voy a esperar a que se recuperen mis ejércitos. Pues eso. Voy a esperar a que se recuperen mis ejércitos. Y bueno. Pues mientras. Esperamos a que seamos mayores de edad también. Para poder declarar guerras. A Francia y a más gente. Así que de momento. Pues esperamos. Esperamos a que se vayan recuperando. Nuestros ejércitos. Esperamos a que se vayan recuperando nuestros ejércitos. ¿Puedo pedir oro a mi cabeza de fe? ¿Por 250 piedad? Pues por supuesto. Me pongo en positivo en un momento. ¿Puedo negociar una alianza con este? No. No. Me dice que no puedo. Vale. Control bajo en Ormon. Hay que subir el control de Ormon. Que está bajo. Si tengo el control bajo de mi capital. Pues voy a ganar poco dinero. Así que. Tú aumenta el control de aquí. De Ormon. Vale. Aumentamos el control de Ormon. Y nada. Mientras van recuperándose nuestros ejércitos. Pues. Pues esperamos. A revocar el título. Hasta que no estén recuperados. Imitación para una actividad. De momento no voy a ir a ninguna actividad. De haber rapaces ni nada. Quiero. Vamos a acabar la regencia. No puedo acabar la regencia. Hasta que no sea mayor de edad. Bueno. Ya quitaremos la regencia. Cuando sea mayor de edad. Aquí está mi esposa. Con 11 años. Nosotros tenemos 11 años también. Así que bien. Y bueno. Cuando seamos mayor de edad. Tendremos cónyuges. Empezaremos a tener un montón de hijos. Y pues. Nada. Pues. Tendremos hijos. Para accederle a los nuevos territorios. Que vayamos consiguiendo. De momento. Mira. Tengo un legado dinástico disponible. Vamos a ir por sangre. Parentesco. Más opinión de niños. Opinión de cortesanos. Gloria. Aceptación de matrimonio. Coste de cacería menor. Más ganancia de temor. Y aprender idiomas. Vamos por sangre. Posible. Posible de heredar rasgos congénitos malos. Y demás. Vale. Para. Una posibilidad de heredar rasgos congénitos malos. Vale. Pues nada. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Ahora sí que sí. En el próximo episodio continuamos. Revocaremos los títulos de Zomon y de Desmond. Y una vez revocados los títulos de Zomon y de Ennis. Pues seguimos expandiéndonos por Francia. Conquistaremos el Ducado de Flandes. Por ejemplo. Para conquistar todo el norte de Francia. Y poco a poco ir conquistando toda Europa. Todo poco a poco. Por aquí. Nada. Lo dicho. Mi rival ha muerto. Pierdo estrés. Vale. Lo dicho. Ahora sí que sí. Lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando. Si es así. Podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.